Hola, buenas tardes. Nos convocan para que comencemos hablando de los 100 días que han pasado desde la toma de posesión del actual equipo de gobierno. Yo empezaría a decir que, bueno, me preguntaría incluso que qué son 100 días. No hablamos, parece ser, que ni de 99 ni de 101, sino de 100 días. A mí se me empeña que el trabajo de un ayuntamiento diario es arduo y complicado. Y es verdad que siempre habrá valoraciones externas, unas positivas, otras serán negativas. Y es verdad que siempre tendemos a ser objetivos en nuestras apreciaciones. Es muy difícil, y más en estos trabajos, en el desempeño administrativo y de la gestión ordinaria de un ayuntamiento, ser subjetivos. Pero mire, yo de los 100 días, independientemente con la posición económica y administrativa con la que se haya encontrado este equipo de gobierno, por lo que a nosotros como ciudadanos, por el Grupo Ciudadanos Béjar, en este caso representado por mi persona, yo lo que sí le puedo decir es que han sido 100 días donde la ilusión ha ido creciendo día tras día, donde el trabajo que estamos realizando no se nos plantea inútil, y donde la participación ciudadana en cualquiera de las ramas y en todas las actividades son, y han sido, y por lo que estamos palpando diariamente, minuto a minuto y hora a hora, la verdad es que han sido ejemplares. El ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento, perdón, el equipo de gobierno que es del cual estamos hablando en estos momentos, se encontró con una posición en el mes de junio un tanto complicada, más bien porque coincidía así, ¿no? Se encontró en primer lugar con una situación un tanto anómala del corpus, luego nos hemos encontrado con el periodo estival que se nos antoja siempre un poco más complicado que el periodo invernal, donde estamos todos como más relajados, nos encontramos luego con las fiestas, con toda la situación administrativa y económica en la cual se ha encontrado este ayuntamiento, por lo cual se ha tenido que hacer una modificación de créditos el viernes para dotar a bastantes, a bastantes por no decir muchas partidas que estaban vacías de contenido económico y luego nos hemos encontrado, nos estamos encontrando con el tema de la cobatilla que a todos nos interesa de algún modo. En el tema de la cobatilla nosotros siempre hemos dicho que la cobatilla se está planteando desde fuera, es que estaba cerrada, es que no tenía que estar cerrada, es que está abierta, es que la ha cerrado usted. Mire, la cobatilla yo creo que nunca tenía que estar cerrada, tenía que ser una actividad permanente y continuada. Lo comentábamos el otro día, antes de que se termine el periodo invernal, tenía ya que estar preparado para el periodo de primavera o de verano, o el periodo estival. No se puede, es un... Por los recursos que tenemos, teniendo la cobatilla ahí, antes de que se deshaga la nieve, sin entender mucho de cobatilla, creemos que antes de que se deshaga la nieve, antes de que se acabe el periodo, el periodo de esquí, el periodo invernal, tenía ya que estar preparado, o incluso que se solaparan las actividades durante un periodo corto de tiempo para que esa actividad continuara y se plasmaran todas las actividades que se podían tener programadas y no hacía falta... Es que cuando se comenta, es que se han despedido a no sé cuánta gente, es que no hay obreros trabajando, es que no hay personas que deben estar trabajando. Si es que no tenían que ser despedidas, tenía que ser tal la actividad continuada que todo el obrero, o sea, toda la persona que está allí estuviera implicada, estuviera trabajando y no era necesario ni despedirlas, ni cerrarlas, ni abrirlas. Yo creo que tenemos potencial suficiente y gente muy buena para que la cobatía estuviera desde el 1 de enero al 31 de diciembre abierta. Y es que la actividad que nosotros, por lo que nosotros tocamos, es que, miren, a mí me están preguntando sobre los 100 días del equipo de gobierno socialista. Y yo, sinceramente, me preguntaría. ¿Y los demás qué estamos haciendo en esos 100 días? ¿Qué hemos hecho en esos 100 días? Para mí es muy fácil decir, a partir de ahora, en los 100 días, es que no se ha hecho esto. Yo me pregunto, yo he venido a Béjar para trabajar para y por los bejaranos. Y yo me preguntaría, ¿y qué hemos hecho los demás grupos en estos 100 días? ¿Qué tenemos programados los demás grupos para el 105 día? Entonces, es que nuestro trabajo en estos 100 días, de verdad, no voy a entrar en el equipo de gobierno porque creo que para eso están las valoraciones externas de la población para que lo hagan. Lo único que se nos plantea a nosotros es que en estos 100 días, lo vuelvo a decir, el trabajo que estamos realizando como grupo no se nos plantea inútil. Nos empeñamos, bueno, nos empeñamos, es una palabra un poco difícil de comprender, en realizar la noche blanca y de verdad que la población o sea, la población tenía, bueno, yo creo que se vio, yo creo que se vio la ilusión que se plasmó en esa noche blanca, pero no se plasmó en mi persona ni en mi grupo, sino simplemente era en los comerciantes, en los hosteleros, se volcaron, la ilusión que había, las ganas que tiene la gente de trabajar. Y no son los 100 días, creo que la línea que se ha iniciado va a ser continua y continuada. Todo el mundo sabe y hoy creo que se ha anunciado lo de la feria agro-medioambiental, ganadera, es que se está volcando todo el mundo, o sea, va a haber la feria la feria agro-medioambiental donde se va a establecer todo lo relacionado con el medio ambiente, de los recursos potenciales medioambientales que tenemos en esta zona y se está volcando todo el mundo, es una ilusión, las aves que van a venir que en principio serán de la comarca, bueno, de la comarca se está extendiendo a toda la región, que esperemos que el año que viene, por eso quiero que sea continuo y continuado, el año que viene posiblemente sea una feria avícola a nivel nacional. Mire, es que no quiero valorar los 100 días que si son buenos o son malos, vuelvo a decir, que lo valore el ciudadano. Yo lo que siempre he dicho es que Béjar es de todos y la participación de los bejaranos es indiscutible. En esta ciudad, en este ayuntamiento, cabemos todos, todos, y Béjar lo hacemos entre todos. Y lo dije muchas veces en la campaña electoral, nosotros, nuestra intención y nuestro lema es que Béjar sea una ciudad atractiva y atrayente. Y creo que todos los que estamos aquí, independientemente del partido político y del lado de la mesa en el cual estemos sentados, creo, y se lo digo con firmeza y con convencimiento, es que con los bejaranos y bejaranas todo, sin los bejaranos y bejaranos, nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!